Hoy vamos a aprender a personalizar nuestra pantalla de bloqueo de nuestro teléfono de Xiaomi ¿Quieres tener este tipo de personalización en tu pantalla de bloqueo? Este es el video que estabas esperando Iniciamos rápidamente Para este video voy a utilizar como modelo al Redmi Note 11 Y vamos a modificar como dije al inicio las pantallas de bloqueo Como ustedes pueden ver la pantalla de bloqueo aquí solo me aparece la hora y listo Pero ahora lo vamos a modificar con 5 diseños Que estoy seguro que al menos uno de ellos te va a gustar Así que vamos a iniciar rápidamente Recuerden que para eso vamos a ingresar a la aplicación de temas Y el primer tema que vamos a buscar lleva por nombre Future Explorer Así que escrito de esta manera Así que le damos en buscar y es el primero que encontramos aquí Future Explorer Lo vamos a dar aquí tab donde dice gratis para que descargue Muy bien y una vez que ha descargado vamos a desactivar todas las opciones de por aquí Pantalla de inicio Desactivamos el que dice sistema El que dice iconos Y finalmente el que dice barra de estado Solamente nos vamos a quedar con pantalla de bloqueo Y le vamos a dar tab aquí donde dice aplicar Muy bien está aplicando Y finalmente sale aplicado Listo vamos a salir de aquí de la aplicación de temas Vamos a bloquear nuestro dispositivo Y cuando desbloqueamos miren que es lo que nos aparece Espectacular Aquí está el astronauta Y como ustedes pueden ver están cayendo rayos, estrellas O meteoritos no sé Pero también nos aparecen algunas opciones bastante interesantes Para ponerlo en el modo oscuro Ahí ustedes pueden ver O en un modo claro ¿Cuál te gusta más? Ahí lo puedes modificar También tiene más opciones como calendario ¿Cuántos días falta para alguna fecha en específico que tú programes? Y también otras opciones para poder ingresar aquí nosotros ¿Cuántas tazas de agua te has tomado en el día? Para que tengas algún tipo de recordatorio Ahí ustedes pueden modificarlo Siento que se ve muy bonito Y si estás en la noche recuerda activar el modo oscuro Vamos con el siguiente Y este otro lleva por nombre He How To Así como lo ven Le doy aquí en buscar Y es este único que me aparece aquí He How To Así que voy a ingresar Le vamos a dar tab en descargar Y vamos a esperar un momento Bueno con la magia de la edición No esperamos absolutamente nada Recuerden que solamente tengo activo la opción que dice pantalla de bloqueo Y le voy a dar tab aquí en aplicar Muy bien está aplicando Y finalmente aplicado Salgo de la aplicación de temas Empieza a cargar Bloqueo el teléfono Desbloqueo Y ahí ustedes pueden ver ¿Qué es esto? Sí solamente nos aparece aquí un reproductor de música Que cuando nosotros hacemos tab aquí Va a empezar a reproducir la música que nosotros tengamos en el teléfono Es bastante minimalista como ustedes lo pueden ver No tiene muchas opciones Así que para todos aquellos que les gustan las cosas minimalistas Este es el tema que estaban buscando Vamos con el siguiente Este lleva por nombre Blue Blue o Blue se escribe Solamente le vamos a dar tab aquí en buscar Y vamos a escoger esta opción que dice Blue on Esta opción Y le vamos a dar tab aquí en descargar Y recordemos con la magia de la edición Descargado Ahí ustedes lo pueden ver Solo está activo la opción que dice pantalla de bloqueo Y le voy a dar tab en aplicar Finalmente nos sale aplicado Salimos de la aplicación de temas Carga Bloqueo Y cuando desbloquee aparece Wow esto está bastante bonito chicos Si tengo más opciones como por ejemplo Un countdown Una cuenta regresiva Tengo la fecha por aquí Para reproducir música Tengo la temperatura en la ciudad donde me encuentro La carga Etcétera Y tengo muchas más opciones aquí Que yo lo puedo ir descubriendo Como ustedes pueden ver Una cuenta Un contador de pasos Siento que está bastante bonito Así que mira Tu teléfono se puede ver de esta manera Siento que se ve muy bien Pero bueno Vamos con la siguiente personalización De la pantalla de bloqueo Y este cuarto lleva por nombre Inspire Tech Así como ustedes lo pueden ver Le damos tab en buscar Y es este que nos aparece aquí Inspire Tech 3D Vamos a ingresar en este En cualquiera de los dos está bien Ambos tienen esta personalización Para la pantalla de bloqueo Le damos tab aquí en descargar Muy bien Una vez descargado Vamos a activarlo solamente Para la pantalla de bloqueo Y vamos a ver Que tal se ve este tema Esta personalización De la pantalla de bloqueo Desactivo Y es así como se ve Miren Ahí Quieren tener este tipo de opción En su pantalla de bloqueo Se ve bastante interesante ¿Verdad? Pero vamos rápidamente Ahora con el siguiente Y es este de por aquí Que lleva por nombre Tetris Frozen Y este es uno de mis favoritos Creo que este es mi favorito De todo este grupo Y es este primero Que dice Tetris Frozen Lo vamos a descargar rápidamente Y listo Solamente vamos a aplicar La pantalla de bloqueo Y le damos en aplicar Chicos Este en realidad No tiene funciones En la pantalla de bloqueo Solamente tiene una animación Que siento que se ve Bastante bonito Solo vamos a bloquear Y una vez que desbloqueamos El teléfono Miren que es lo que pasa Miren, miren, miren Se ve bastante interesante Yo quiero tener Esta pantalla de animación Y cada vez que lo hago Un tope Miren que es lo que sucede Miren Cada vez que topo La pantalla de bloqueo Se arma de una manera distinta Allí está la animación Ahí ustedes pueden estar Jugando con su teléfono Con la pantalla bloqueada Wow Personalmente me gusta muchísimo Este es mi favorito No necesito muchas funciones En la pantalla de bloqueo Pero sí Realmente necesito Esta animación Y cuál de todos Te gustó más Déjamelo aquí en los comentarios Y si tienes alguno Que está buenísimo También déjalo en los comentarios Para que juntos Aprendamos cada vez más Acerca de nuestros teléfonos De Xiaomi Conmigo será hasta la próxima Si te gustó este video No olvides darle manito arriba Suscríbete en el botoncito De aquí abajo El próximo video va a estar buenísimo Y si no estás suscrito Te lo perderás Nos vemos Bye bye